Tienes el día libre de la escuela hoy. ¿Qué deberías hacer hoy? Es domingo, tienes que preguntarlo. Mierda, van a llamar. ¿Lo veis? Pepepepeperotanaka. Hola, soy Yukiko. ¿Puedo encontrarme contigo hoy si tienes algo de tiempo libre? Por supuesto, o no. ¿Yukiko? ¿Sí o no? Puede que sea un evento o puede que sea enlace social. No sé cómo diferenciarlos, creo que no hay forma. Vale, pues no. Ya veo. Espero que no estén interrumpiendo nada. Te veré en clase. El lunes también hay tanaka. Digo, a lo mejor está la vieja, es lo único. Domingo y tal. Pero vamos a ver tanaka y a tomar por culo. Escuchas una canción... Irritantemente pegadiza. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos, bienvenidos a las increíbles comodidades de Tanaka, el portador de tus deseos. Estas son las increíbles comodidades de Tanaka, el show de teletienda que transmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tus compras se dan de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos disponibles durante estos tres días. Una armadura. Guay. Vístela, póntela y siéntete duro. Guau. Oh Dios mío, no puedo creer su incredibilidad y añadiremos sopas pesadas. Por 21... Por 21.800 yenes que sí tengo, que vendí las cosas, menos mal. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. Dos llaves de cofre. Oh Dios mío, son súper excitantes. Por favor, compra la armadura, la otra opción no existe. Gracias. Tengo que comprar libros, cierto. Se me había olvidado. Aunque bueno, de ahí no se van a mover. Guau, hemos vendido todo lo que teníamos en el almacén. La oferta se ha terminado, pero por favor, seguid dándonos todo, 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 todo vuestro dinero. La canción pegadiza vuelve a sonar. Aquí está Donaca atrás de las ondas para ti. Y a tomar por culo. Vamos a ver quién hay. Enlaces sociales. Pero la llave es tontería. Las llaves tenemos bastantes. Una pregunta. Una pregunta. Drogas. Tal vez debería comprar tomates, pero no me hacen súper falta. Tengo que ir mirando de vez en cuando. No vaya a ser que de repente me venda melones. Que los melones están chetos. Vamos al río. Ya que estamos a ver, vamos a ver si está la vieja. Ver las noticias es deprimente. Tu misión ya la cogí. Ok. Luego la haré. Está la vieja. Chiquilla, tu misión no la hice todavía. Esto es la misión del pez que ya hablamos. Vale. Oh, has sido capaz de pescar al guardián. Enseñarle al guardián. No tengo al guardián. Oh, no lo has cazado. Vale, vale. Está la vieja. La vieja subirá por obligación. Está vieja. No tiene nada que ver. Pero da igual, va a subir. Y voy a darle de comer al gato. Yukiko supongo que estará. O a lo mejor si no cojo su llamada a lo mejor deja de estar. Chiquillos random haciendo cosas random. Le acabo de dar un gel antibiótico al gato. No, espera. Me lo ha dado él a mí. Gracias, gato. Miau, miau. Parece que el gato aún así todavía tiene hambre. Porque no son una misión. Son dos el gato. ¿Por qué? Porque gato. Toma truchas. Ahí te clave las raspas. El gato necesita comida malamente. Chiquillos random pregunta. ¿Qué estáis haciendo ahora? Estoy contando las olas en el fluir del río. En el... Hay muchas y muchas y muchas, ¿verdad? Estoy viendo cuántas van a venir. Lo he decidido. Nunca seas capaz de irte a casa si haces eso. ¿No estarás contando para siempre? Es cierto, pero es demasiado tarde. Ya lo he decidido. Tu madre se preocupará. Deberías irte a casa pronto. No se preocupará. Porque hoy papá viene a casa. Ya veo. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, mirad, si hay gente. Está la abuela. Está Yosuke. Y a ver quién más. Rise quiere aprender poderes. Ok. Rise aprender poderes puede ser interesante. Porque es la guía. Y la guía puede estar cheta y tengo que comprar los libros. Hola, Senpai. Tener una scooter es genial. Primero pensaba que solamente la llevaría por la ciudad, pero... Así que no tenía demasiada gasolina. Pero montar en ella es tan divertido que tengo que llenar... He decidido que tengo que llenar el tanque. El depósito. Ey, ¿quieres ir a algún sitio conmigo? Parece que Rise quiere ir a algún sitio en las motos. ¿Te vas con Rise? Vamos a la playa. Luego sí eso. Pero podría ser una opción. Marí no creo que suba de nivel, pero puedo preguntarle. Marí sube ese nivel. Ey, antes de ir a buscar... Mis recuerdos. ¿Hay algún sitio donde quiero ir? Quiero darle vida a las cosas. Está bien, ¿ok? Parece que Marí quiere ir a algún sitio. Marí sí que sube de nivel. Ya, te odio, estúpido perdedor. Te odio. Ok. Pero antes déjame comprar libros. ¡Hombre Dios! Por supuesto. ¿Y dónde a mí se escondió el otro libro? Batalla de comida. Terminar de leerlo aumenta los efectos de comer comida china. Creo que no cuenta para... El día especial de lluvia. Porque eso estaría muy cheto. Voy a guardar no vaya a ser que Marí desaparezca. Como ya me ocurrió una vez. Marí quiere volver a subir. De nivel. Pero... A lo mejor... Mira, creo que Yukiko no va a estar. No. También está Kanji. Por sea, a quien le interesa. Y tengo para cazar más bichos. Tengo que probarlo. Técnica especial caza bichos. Marí, otra vez. Seguida. Esta vez me he anticipado justo. Menos mal. Por una vez. Has cazado... Has movido la cosa de mover con... Perfecto. ¿Cuántos bichos habrás cazado? Daimiyo... Daimiyo... Son lo de siempre. De todas formas. No hay bichos nuevos. No sé qué le tengo que dar al estúpido Akihiko. Bien. Marí, entonces... No. Seguro que ahora he cazado a los bichos bien se ha ido. Marí, no te vayas. Bien. Menos mal. Marí, Kanji, Rise. La tontería de ir al océano no me parece mala idea porque que aprenda poderes nuevos en la guía puede estar cheto. Pero vosotros sabréis. No te has ido tampoco, ¿verdad? También estás aquí. Oh, Yosuke. Hola, abuela. Que no hemos quedado nunca con la puñetera abuela. Una vez. Mari, ¿entonces? Sí, sí, sí. Vámonos por ahí. Vámonos. Mari parece contenta y feliz. Rápido, vámonos. Lláame. Sí, sí, sí. Vamos. ¿No querías ir a un sitio para darle vida al asunto? ¿Por qué estamos otra vez aquí? Deseado comercial, Sozaida y Gaku, sorprendiendo a absolutamente nadie. Oye, por insistencia de Mari has venido aquí para comer más first steaks. Ey, si no es Anime Kuni Mari-chan. Nos encontramos otra vez. Todas las veces, creo. Ey, senpai. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Hay alguna especie de alarma en alguna parte cada vez que quedo con Mari? ¿Tenéis cámaras? ¿Alguna especie de sistema GPS? Ey, no es justo. Estáis todos aquí sin mí. Podrías haber llamado, ¿sabes? Todo el mundo parece que se ha reunido aquí. Has pasado un momento divertido con todos, incluyendo a Mari. Y un gato que estaba aquí a mi lado. Se ha hecho tarde, así que te has separado de todo el mundo y escoltado a Mari de vuelta a la sala terciopelo. Pero Mari decía que subía, ¿no? ¿Lo he soñado? Mari, eso no es subir. Así que estás en casa, sí, eso parece. He ido a comprar hoy. Y la nevera está llena de comida. A ver si lo adivino. Efectivamente, queda un día para esto. ¡Maravilloso! Todas las veces de Milhouse. ¿Dojima? La relación con Dojima no va a mejorar. Pero Mari me decía que subía, ¿verdad? Lo he leído mal, lo he tenido que leer mal. ¡Ups! Podemos cocinar algo para mañana. Para aumentar la relación con la gente que tiene ya toda la relación subida, pero falta subirla. O por la noche quedar con alguien que tampoco va a valer para nada. O acariciar a un gato. Leer, acariciar a un gato, cocinar o mirar las verduras de una vez para que me den más. Y eso. Leer, cocinar, verduras. O puede que Dojima, aunque no suba así ya total. Dojima, aunque no suba casi también merece la pena porque hay que quedar varias veces con él. Gato. Y si leemos, ¿qué leemos? Tengo hombre, Dios. Decir una estadística que subir. 3, 2, 1, ya. Hombre, Dios que sube. Coraje. Corto de pasta. Entendimiento. Así es del profesor. Verduras no merece la pena. Batalla de comida. Ah, sí, la comida china. Decido una estadística de subir. O Dojima, pero creo que han dicho más leer. Tenemos un libro a medio que sube conocimiento y expresión. Expresión no salía falta. Y entendimiento sobre todo. Y eso va a ser el profesor... El profesor... Abatido iba a decir. No, el profesor abusado. Entendimiento. O sea, que leemos el profesor. Corto de pasta. Empiezas a leerte corto de pasta. Es una historia sobre un profesor... Con poca voluntad. Que lo pasa mal. Consiguiendo que sus estudiantes aprendan. La historia es una comedia. Y describe las aventuras y las desventuras de un profesor. Que huye de los cobradores del frac. Psicópatas. De los cobradores de las facturas psicópatas. Esto te llena de sentimientos gentiles. Y como has leído más rápido que la hostia, lo has terminado de una. Y me sube el entendimiento, pero no sube de nivel. Pues bien. Y a ver si mañana podemos pescar. Copón. Hay que pescar. Y clase. Y el viaje... No me acuerdo qué día es exactamente. Pero es esta semana. Rumores. ¿Sabes? No veo a la policía en la ciudad casi nunca ya. He visto en las noticias que... Todavía hay algún cabo suelto en el caso. Pero la policía está intentando acabar... Cerrarlo todo. ¿Qué quiere decir esos asesinatos? ¿Por qué estás pensando cosas tan atrás en el tiempo? Ignóralo. El viaje escolar empieza el jueves. Los estudiantes de primero y de segundo año están yendo, por supuesto. Puede que acabe en el mismo grupo que Reset. Estoy esperándolo con anticipación muchísimo. Ah, nunca me... Había preocupado por las Idols hasta ahora. El lunes. Hay que comprar refrescos otra vez. Me cago en... ¡Hombre! Te faltaba pal duro. Parece que vamos a tener un año... Lleno de eventos. Es tan raro. Después de los accidentes... De los incidentes de los asesinatos. Una ídol viene a la ciudad. Y un detective aparece también. Esta ciudad solía ser tan... Despreocupada. Cada año... Todos los años eran más de lo mismo hasta que este año llegó. De todas formas... No, pero ¿por qué has movido el muñeco si estás hablando tú otra vez? De todas formas, se supone que debo cubrir... Los haikus hoy. Así que abrid vuestros libros de texto. Haiku... Al contrario que los senryu... Contienen... Kigo. Lo cual son palabras o frases que... Se pueden asociar con una estación en particular. Está bien. ¿Por qué no probamos las aguas con una pregunta relacionada con los Kigos? Anime-chan. Oye, ¿chan? Lo pone ahí arriba. Si habla el muñeco o habla el profesor. Y ahora no me acuerdo cómo se diferenciaba, pero se diferenciaba. ¿Cuál de los siguientes es un Kigo para el otoño? Brisk. Rain, pacífico o puesta de sol. Brisk. Ha dado la respuesta y crees que es correcta. Oh, estoy impresionado de Anime-chan. Es correcta, me acuerdo. No sé por qué me acuerdo. Mientras que Brisk, que es un adjetivo que usualmente se... Utiliza... Sin importar la temporada o la... La época del año. Es un Kigo relacionado con el otoño. Así que se está escribiendo un haiku, ¿no? Utiliza esa palabra para describir una... Una estación que no sea el otoño. Aunque me acabas de decir que vale para todas también. Pero bueno. Haz la respuesta correcta. Conocimiento incrementado. Guay. No me puede faltar mucho conocimiento. Para los... Con los deberes de verano estudiamos un copón. Mucho, mucho conocimiento. Vale, gente. Yukiko. Vas a hacer algo hoy y si no tienes planes podemos salir. Te veo después. Ya lo veremos. Pero... Buena iniciativa. Yosuke. Anime. Si puedes... Prestarme algo de tu tiempo. Puedes venir a algún sitio conmigo. No es... No corre prisa ni nada. Hasta luego. Yosuke parece angustiado. Tal vez deberías quedar con Yosuke después de clase. Las claves han terminado por hoy. ¿Se habrán solucionado los incidentes por fin? Eh... Hola, Sensei. ¿Vas desde camino a casa? Teddy está sentando... Con una exagerada... Lo de Nonchalant sería como despreocupación. Tío. Eh... Me cedo tanto cuando se acaban las clases este sentimiento de... Libertad es como todo un subidón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás hablando así? ¿O ignorarle? Teddy qué coño haces aquí. ¿Sabíamos que era inevitable? Pero... Aquí está Teddy. Tenía que llegar el momento. Lo que pasa es que no te avisan ni nada. De repente se presenta en clase. Porque sí. Porque sí. Porque es Teddy. Nadie te ha dicho nada. Bueno, viendo los profesores que tenemos no me extraña. Ni siquiera tiene ninguna relevancia con la historia de nada. Simplemente aparece un día, hoy. El 5 de septiembre... Puff. Teddy aparece en clase. Se sienta a una mesa y nadie le dice nada. Porque sí. No llevas ni el uniforme ni llevas nada. Aquí la gente pasa de todo. Qué profesorado tenemos. Teddy, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy de visita. Quería ver cómo era ser un estudiante. Quería saber más sobre tu escuela y... Y en la escuela donde va todo el mundo. Ay, es mucho más divertido de lo que pensaba. ¿Qué sería? Un día de estos no... Será suficiente. Jeje. Parece que Teddy... Planea seguir viniendo a la escuela a partir de ahora. Esperas que esto no cause ningún problema. Como tal cosa. Así, porque sí. Aunque honestamente, creo que no es tan mala idea. Porque si no recuerdo mal... Aquí se sienta o Yosuke o Yukiko. Y a partir de ahora, cuando estábamos hablando en clase en voz alta, sin ningún tipo de preocupación sobre cosas del otro mundo, había un testigo. Ahora si está Teddy, por lo menos, ya es un poco menos raro. No, raro seguirá siendo bastante, pero... Pero por lo menos si hablan los protagonistas en voz alta de cosas del otro mundo, ya no se entera una persona extra. Aunque ahora, que habrá hecho con el estudiante, lo habrá matado o algo, seguro. No vas a ver. Yosuke quiere quedar... Yukiko quiere quedar... Deberíamos quedar con alguien que nos ha dicho de quedar y tal. Ah, por cierto, se me ha olvidado una cosa. Ya sabía yo que faltaba algo aquí. Hola, Hanako. Ese chico rubio es el que ligó conmigo en el Festival de Fuegos Artificiales. Ha venido buscándome. Es sorprendentemente dedicado. Pero no, todavía es un crío. No es... No es digno de ser mi compañero. Pero has venido tú a verle. Yo se lo digo. Ahora sí, tenemos libertad. Yukiko... Yosuke... Frente... ¿Subes de nivel? Oh, anime-kun. Va a ser a las prácticas hoy, ¿verdad? Sí. Yumi también sube de nivel. ¿Te puedes creer que no me acuerdo de tu nombre después del mes de verano? No te ofendas. Oféndete un poco. Ayevihara sigue estando ahí por motivos desconocidos. No hay nada dentro. Qué chico rubio el oso. Refrescos. Mierda. Tal vez debería visitar la playa un día de estos. Uh, hay algo en el baño. Un Wentos. Con Tei no se puede quedar. Ah, bueno. Os referís a qué chico rubio. Ok. Habla con Ai. No va a funcionar. He hablado muchas veces con Ai. Evihara. ¿Saltamos las clases o qué? Debería saltarte las clases de por la tarde, ¿no? Si yo quiero, pero tú no. Yosuke Yukiko. Yosuke. Voy a mirar por si acaso. ¿Qué voy a mirar? Los refrescos. Kanji quiere montar en bici. Y echarle gasolina o algo. ¿Gemela? Le he pedido a todo el mundo, pero dicen que normalmente la gente no puede hacer telepatía. No tiene telepatía. Pero si somos gemelas tal vez seamos capaces. O si hay algo que quería que hicieras por mí. Te escucharé. Telepatía de gemelas. Creo que mi hermana debería ser capaz de hacerlo. ¿Quieres ser nuestro testigo? Te diré lo que estoy pensando y entonces puedes ir hacia ella y ver si está pensando lo mismo. ¿Deberías ayudarlas? Digamos que sí, pero me lo voy a pensar. Está bien, gracias. Ve hacia donde está mi hermana y pregúntale qué snack le aparece en la cabeza. O en qué snack piensa. Empezar a transmitírselo ahora. Está bien, chocolate, chocolate. Has aceptado hacer el imbécil un poco en el pueblo porque no hay nada que hacer. Comprar refrescos. Y luego ir a ver a la hermana extraña. Como no hay nada que hacer, la gente se está empezando a volver loca. Es probable. Son misiones, a lo mejor me dan algo. Oye, y puede ser hasta dinero. No va a ser dinero. Son chiquillas, pequeñas, pero... Pero refrescos. ¿Y bichos? Los pillaré de paso. Uh, Capitán Sonrisas también quiere quedar. Sonrisas, Yukiko, Yosuke, todo el mundo. Lo vamos a decir después porque si no, no vamos a acabar nunca. Porque como no hay nada que hacer, de camino de un sitio a otro me encuentro varias cosas que no hacer. Entonces, pues, vamos a esperar a ver quién quiere quedar. Y ya, si eso. Más tarde que la hostia. Pero como he leído un libro, creo que lo habré hecho mejor. Tres, fantástico. Es mejor que dos. Vamos a... Hola, sonrisas. Luego sí eso. O tal vez no, depende. Pero primero refrescos. Siempre refrescos. No has mirado en la zona de prácticas. ¿De qué estáis hablando? Mierda. Kanji no está. Kanji está con la bici. No hace falta mirar. Estoy excluido. Estoy... No me hace falta mirar. Kanji quiere aprender habilidades, pero yo no quiero que las aprenda. Así que nada. O sea, sí, pero no. Vale. Vamos primero a ver qué quiere la chiquilla. Y antes, pasemos por Yunés. Nadie. ¿Melones? A lo mejor tendría que decir hola como la gente normal, pero... No melones, ok. ¿Verduras? Verduras. Uh, ¿te has estado comiendo tus verduras? ¡Por supuesto! Bien, buen chico. A todo el mundo. Todo está delicioso en verano, pero asegúrate que te comes tus verduras. Gracias, loca. Solo estás ahí... ¿Qué estás? Vigilando los carritos, que no son ni caretos, son cestas. Chiquilla, poderes mentales, vamos. Y darle más de comer al gato. Estúpido gato. Chiquilla, ¿tienes poderes mentales? No quiero irme a casa, ¿sí? Necesito... Necesitas averiguar cuál es la primera cosa que le viene a la cabeza cuando le dices snack. Para el experimento. ¿Cómo quieres decir la frase? Dime el nombre de un snack. Dime el nombre de un dulce. ¿Qué es marrón y dulce? Dime algo que sea negro. Y una barra dulce. Chetos. Nombra. Una barra dulce y negra. Chetos. Dime un snack. Dime un dulce. ¿Qué es marrón y dulce? Y dime algo que sea negro y dulce. Y una en barra. ¡Wiii! Di chocolate. C-H-O-L-A-T-E. Incluso C-H-O-C-O... ¡Joder! C-H-O-C-A-T-A-L-E. Copón. Cochotale. Guay. Nunca lo sabremos. Barra negra y dulce. Bueno, dulce, dulce... A lo mejor no. Chetos. Parece que ha sido capaz de cumplir el pedido. Una barra... Marrón. No he dicho marrón, he dicho negra. Y dulce. Oh, ya sé. Chocolate, ¿verdad? ¿Crees que le has dado demasiadas pistas? Hiciste lo que te han pedido, pero... Ahora tienes que... Decirle los resultados. En el distrito central. Hola, Kanji. Joder. Esta estúpida farola la han puesto a posta. Para interponerse en mi camino. Oh, has vuelto. ¿Cómo ha ido? ¿Lo ha entendido? ¿Le has dado una pista? No, eso no está bien. Pero si pidió una pista, esto básicamente significa que... No consiguió recibir el mensaje telepáticamente, ¿eh? Bueno, gracias por ayudar. Es un token de mi aprecio. Guay. Te do kuda mi. Cinco. Es raro que tengas cinco. ¿Qué? ¿He hecho algo mal? Tal vez lo intente alguna otra vez. Experimentos en telepatía. No es la última vez. Ahora sí. Después de como media hora. ¿Con quién queréis quedar? Yukiko, Yosuke... Kanji... Yo qué sé. La tía que te dice que te coma las verduras. ¿Quién más sabía? Capitán Sonrisas. ¿Yosuke lo he dicho? Puede que sí. Rise no me acuerdo si estaba o no. Puede que estuviera. Capitán Sonrisas, ya lo he dicho. La abuela no estaba hoy. Yo qué sé. Oye, Rise estás. Rise no está. Pero entonces, ¿quién más estaba? ¿Había alguien más? En toda la ecuación está. Los de deporte están... ¡La de la frente! Efectivamente. Ahora me acuerdo. O la tía de la frente. Y Yosuke, otra vez. Mientras voy a hablar con la tía que está acosando a la de la biblioteca. ¡Hola! Ah, no quiero ir al viaje escolar. Nunca me ha importado la ciudad y Senpai no va a ir, así que... Me pregunto por qué no irán los de tercer año. Me he... He pasado. Puedo encontrarlo en la biblioteca, pero probablemente se enfade conmigo por hacer eso. ¡Ay! Fantástico. Siempre hay alguien. Está entre Yosuke y Yukiko mucho. No estoy 100% seguro. Ok, Yukiko lo ha repetido una más que el mismo cuatro veces. ¡Yosuke! Vamos a quedar. ¡Eh, anime! ¿Vas para casa? ¿Sabes cuánto tiempo piensa Marichan en quedar por aquí? En estar por aquí. Bueno, dale mis recuerdos y... Dile que deberíamos quedar alguna vez. Vale, ahora podemos quedar. ¡Ey! ¿Puedo hablar contigo un minuto? Hay algo que quiero decir. Yosuke parece atormentado. Ya que tienes a Pixie, la persona más barata que podías encontrar de su arcana, Yosuke sube de nivel. Ya veo, gracias. Yosuke parece feliz. ¿En qué nivel estamos? Ryo Samegawa. Has venido aquí... ...con un pensativo Yosuke. Yosuke está sujetando algo. He encontrado esto. Es un... ...sticker del club de... ...imprenta. Que... Supongo que sea como una foto o una pegatina. O sea, una pegatina. Una pegatina en plan foto. ¿Qué tomé con Saki-senpai? La primera vez que vino aquí insistió en tomarla. O sea, una foto, vamos, básicamente. Para entonces... Por aquel entonces algo dentro mío me dijo que estaba por encima de este sitio. Un montón de gente me vio como el enemigo porque Yonés iba a arruinar al desierto comercial. Pero cuando... ...la conocí me dijo... Los padres son los padres, tú eres tú. Aunque no lo dijera en serio, me hizo feliz. Gracias a ella empecé a pensar que tal vez esta ciudad no estaba tan mal. Pero entonces... ¡Te rechazó! ¡Se murió! ¿Cómo siquiera tenemos una opción en... Vale. ¿Pero entonces te rechazó? No sé cómo siquiera es una idea. ¿Te rechazó o se murió? Aunque en ambos casos, mira que hablas poco, no es el momento. Había un momento y se ha pasado. No es el momento de interrumpir. Justo este no era el momento. ¿Se murió? ¡Claro que se murió! Todo el rollo de eso va de Yosuke. ¿Se murió? Aunque peor es decir lo otro. Porque es como... ¡No! Nunca llegaron a estar realmente juntos. Aparte a la tía no le interesaba. Pero... La historia va de que se muere. Y entonces Yosuke es como... ¡Mierda! No me mola que la gente se muera. ¿Por qué? ¿Por qué se tuvo que morir? Me cabrea, tío. Me... Me pone de los nervios. Quería hablar con ella más. Quería conocerla mejor. Pero... Ella ya no está aquí. Yosuke está... Yorikeando. En voz alta. Anime, ya lo entiendo. Quería olvidarme de Saki Senpai. Como ya no está aquí, pero... Quería olvidarlo. Estaba viviendo una vida aburrida en medio de ninguna parte. Cuando los asesinatos comenzaron... Me cité. Más que me cité, es como si me animé. Me... 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 Bah. Pensaba que por fin había... Algún significado de que yo estuviera en Inaba. Aunque pudiera olvidar que Senpai se había ido... Y el hecho de que era un perdedor... Salté hacia sus asesinatos... Sin nunca pensar sobre lo que estaba haciendo. Yo ni siquiera fue el que dio el primer paso. Lo siento, Saki Senpai. Lo siento, Anime. Solamente... Ves poco a poco. Lo entiendo. O no te disculpes. O sea, no. Después de tres horas de presentación... Creo que nos entusiasmamos más nosotros de que empezara a morir gente. Honestamente... Honestamente... Honestamente sí. Eh... Estábamos esperando a que empezara a morir la gente ya... Porque esto empezaba ya a ser cansino. Así que creo que si alguien se alegró realmente de que empezara a morir gente a casco porro... Fuimos nosotros. Especialmente cuando murió tu novia, entre comillas. Eh... No te disculpes. Estábamos deseándolo. Pero te metí en el caso y... Y todo lo que hice fue escapar de mí mismo. Yosuke te está mirando. Sus ojos... Rojos. Pero creo que ya estoy despierto. Necesito superar el hecho de que Saki Senpai no va a volver. Cuando este caso... Entonces cuando este caso termine... No tendré ningún sitio donde huir. Y no habré cambiado. ¿Perdón? ¿Ok? Tú has hecho que me diera cuenta de eso. Parece que has sido capaz de actuar como consejero de Yosuke. ¿Sientes el vínculo super mega guay del infierno con Yosuke? Nivel 8. Ok, bien. Yosuke Hanamura nivel 8. El mago... Y eso... Es bueno. Y... Y aprende Diarama. Ah, ¿Diarama cuál es? ¿La tercera? ¿Sí? No. No, es la segunda. Es la segunda de día. Bueno, mejor que día ya es. Pasas un rato con Yosuke y te vas a casa. Tío, me siento mal de que la tía esa... Que no era mi novia, pero casi si se muriera. Y ya, ya lo sé. Pero bueno. Bienvenido de vuelta. Es toda tu historia. Vamos a recoger las verduras. Y plantar más. Bla, bla, bla. Muy buenas verduras. ¡Siu! ¡Joder! Plantaremos maíz. Porque me ha robado el maíz el tío este. El Daidara. Espero que crezcan cosas buenas, que se puedan comer y tengan propiedades mágicas porques y para las batallas. Efectivamente.